Yo soy Viviciles y hoy les voy a estar acompañando durante una hora para ver cuántas vidas voy a perder en Crash Bandicoot. Ya los que me han estado acompañando en otros streamings anteriormente se han dado cuenta que yo tengo dos pies izquierdos, dos manos izquierdas, dos manos derechas. Estoy súper torpe, entonces en realidad hago como las peores mezclas, tomo las peores decisiones, pero se pasa un rato divertido acá con ustedes, entonces acompáñenme a perder el día de hoy. Entonces ya. Vamos al modo del juego, donde está mi controlcito. Vamos a seguir con la pantalla que había quedado la última vez que estoy jugando con ustedes. Ya no me acuerdo ni siquiera cuál era. Vamos, ¿a lo que vinimos? Peligro. Peligro soy yo que no veo nada. Esto es como cuando uno va pasando ahí como por Cartago. ¡Ay! Casi me caigo. ¿Por estar hablando de Cartago? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Primera vida que pierdo. Y no llevamos ni cinco minutos. Por eso yo sabía que ese era un buen título para hoy. A ver cuántos vidas voy a perder. Pam, 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 pam. Ok, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Es que soy tan mala calculando distancias. ¿Cómo hago para que este no me mate? Sí, pero voy corriendo. ¿Por qué me voy en el de lado? ¡Ay, no puede ser! No puede ser. ¿Ya no va a pasar de aquí? Vamos, vamos. Pasamos Cartaguito. Hacemos bien esto. Salto. Ok, ok, ok. Aquí ya no. Eso. ¿Qué es eso? Una cabra loca. Me voy a dar un chanchito. Uy, se me olvida que esto se cae. Y yo ahí viendo qué era la cosa. ¿Sabes qué? La tranquilidad de uno. ¡Ay, Dios! Me dan cosita. Me da vértigo. Aunque sea un juego. De hecho, una vez me había pasado que había jugado en... ¡Ay, fue puña por estar contando! Bueno, lo que les voy a contar antes de que me mataran era que esto me da como un cierto tipo de vértigo. Y de hecho, una vez había jugado en VR y era un juego de terror en el que uno tenía que pasar como un puentecito como este. Me daba demasiado pánico y se burlaban demasiado de mí porque yo no quería volver a ver hacia abajo. No pongo ese chancho. No podía volver a ver hacia abajo porque sentía que me estaba cayendo y obviamente que era una sala cerrada en donde no había absolutamente nadie. ¡Ay, ay, 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 el chancho! No sé ni cómo pasé. Ahora espero no caerme aquí. ¡Ay, jesucito! Lo logré. Pasé a un punto de control. Voy a revisar algo antes de seguir. Nada más. Un pequeño breakcito. Respira, respira. No me voy a caer. No me voy a caer. Y es lo primero que hago. ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no me quiero caer más. ¿Por qué me persigue la desgracia? Insertan a Homero Simpson lavando la ropa en un balde en el episodio de cuando lo dejó... Bueno, se había peleado con March y lo mandaron a dormir a la casa del árbol. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ay, ay, ay! ¡El chancho! ¡Ah! Ok. Checkpoint. Me da... Me da como... Me da tranquilidad llegar al checkpoint. ¡No! ¡No quiero chanchos! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Quita ese chancho! Ok, ok, ok. Si en este no me caigo... ¡Ah! Se me va a morir otro... De aquí no voy a pasar. De verdad. Y me da cosita ver hacia abajo. ¡Qué rara que soy! Ok, ok. Yo puedo. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! De verdad, me da miedito. ¡Ah! ¡Fin de la partida! No, no, ya. La tercera es la vencida. Yo no sé. La tercera es la vencida. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piú! ¡Sí! ¡Y qué aflota! ¡No se chan! ¡Ay, ay, ay! Me caí por estar viendo... ...el horizonte. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, pero yo! ¡Muere! 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 ¡No, llegué! ¡Qué vergüenza! Me odio hoy. Mejor voy saltando. Me pueden dar cien vidas aquí. Y nos dieron las diez y las once. Las doce. Las doce y la una. Y yo sigo perdiendo. Ya no me humillen tanto. ¿Por qué no salté? ¿Qué me pasa? Se imaginan que yo estuviera haciendo retos de... ...hacer cosas por cada vez que pierdo. Qué dicha que hoy no es el día de eso. Tal vez algún día. Pero yo sé a lo que voy. A mi desgracia. Casi no lo logro. ¡Muere, muere! Ok. ¡Ay! ¡No! 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 Salte bien Vamos, vamos No Estaba tan cerca el checkpoint No, no, no Vamos, vamos, vamos De otra vez no voy a morir Ya no quiero No, 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 no Ay, caramba Yo hoy no me voy a tapasar esta pantalla Lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Todo lo puedo en el Aku Aku que me acompaña Ahí hay que asaltar Ahí hay que asaltar Ok, 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 ok Rápido ¿Por qué me caigo ahí? Estaba a punto de devolverme una pantalla Solo por ir por las cajitas Y no quedar tan envergüenza Nada, pero para todo hay días Hoy es un día en donde Me estoy humillando fuertemente Ese puente es terrible Hola tule vieja Este puente Me está traumando Ya siento que no No lo logro No lo logro 21 20 horas voy a durar aquí, pero lo voy a lograr. Y es que de verdad es absurdo, pero cuando son pantallas así, yo veo como hacia abajo en el juego y de verdad siento como que mis piecitos están flotando y me da ansiedad. Y lo peor es que ya esto ya lo había avanzado más, pero... No sé por qué ya entré en caos. Ahí está, chancho. Ahí no tenía, no vi, no vi por esquivar el chanchito. No sé si es un chancho, pero yo le digo chancho. Creo que es un jabalí más bien. Para mí todos son chanchos y mangos. Chanchos, manguitos, chanchos, manguitos. Hola Nelson. Hoy me están viendo sufrir. Y ver mi ansiedad con este puente. ¿No sé? Paso. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué absurdo! ¡Ay! ¡Ay, las dos cosas pueden salir bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, checkpoint! ¡Ya, eso me da paz! ¡Ok, ok! ¡Ya tengo un poquito de paz! ¡Ya no puedo con este puente! ¡Me da ansiedad! ¡Ya puede terminar puente! ¡Lo odio! No quiero ver hacia abajo. La verdad, ustedes vieron lo cubarte que soy en la vida real con los puentes y con todo. Las alturas me dan demasiado, demasiado, demasiado miedito. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué estúpida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ansiedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo juro! ¡Ya no quiero ver más este puente! ¡Ni el chancho! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hoy voy a tener pesadillas con un puente. ¡Toma de ruso! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamosmos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se me olvidó saltar Yo estoy tan concentrada Meditación Necesito meditación Te calmante De todo Y odio a esas Es que mi cerebro es como Salte, salte, salte Viene el chancho, salte, salte, salte Y es como No caigan esas Mi cerebro va a colapsar No, ese jabalí De hecho en varias ocasiones ha quedado ahí flotando No sé cómo hace Pero tiene mis respetos Que queda ahí Flotando Ay, no puede ser No vi eso Ven, ya me voy a morir otra vez Qué vergüenza En realidad no Pero bueno Me río de mis desgracias Se me va a ir la hora en esta pantalla Qué divertido Oye, ahora qué dije Se me va a ir la hora en esta pantalla Sentí como cuando uno jugaba en un sofá internet Bueno, yo trabajé en uno Y yo era la que controlaba Cuando la gente llegaba a jugar Entonces sentí como Eso que dije Como una hora ¡Ay! Una hora para una pantalla Mil quinientos Mil quinientos la hora No, cuánto costaba una hora en un café internet Creo que donde yo trabajaba costaba como quinientos la hora Si no me equivoco Por ahí andaba como el rango Y la gente siempre llegaba Y pagaba como Como tres horas Porque era cuando estaba la fiebre De Starcraft Y de Warcraft Sí Bueno, donde yo vivía Nunca tenían como de esos De alquilar videojuegos Era Porque sí conozco lugares Donde había Que alquilaban un Play 1 Y todo lo demás Donde yo vivía no Solo había café internet Como tal Entonces El secreto que tenía yo Con mis amigos Era que Bueno, tenía un amigo Que tenía un Fue puña Por estar hablando Tenía un amigo Que tenía un Un cubo Yo tenía un Play 1 Entonces Ahí como que Nos íbamos tronando Entonces era como Le presto mi Play Por una semana Y usted me presta su cubo Y entonces así íbamos Porque Era como la forma O si no Entre compas A veces Si nos lo alquilábamos Como para comprar juegos nuevos Y así Ay no En mis tiempos Costaba 500 600 la hora Sí, sí Yo creo que por ahí andaba En mis tiempos También Ay Ay ya perdí otra vez Fin De la partida Este clip se llama Cómo perder Por Viviana Siles Todavía existirán Cafes Internet Como tal O sea Digo Para que la gente Vaya a jugar Me imagino que sí ¿Verdad? Solo que no sé Qué tan rentable será O qué tan bueno sea Dependiendo del juego Bueno Imagino que en algunos Funciona como Para juegos más básicos Pero no tengo La menor idea Ay caramba Ay caramba Suena como Bart Simpson Se lo juro que va a tener Pesadillas con este puente ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿No vi? Por estar leyendo Por la Basílica de Los Ángeles le llamaba un Game Center Yo suave, ya me perdí para que la doy Y todavía existirá Este Game Center ¡Ay! ¡No, no! ¡Yo me caí! ¡Ay! Ya ni distingo Creo que solo queda como para imprimir documentos El Internet Café, creo No sé Bueno, yo pasé uno Hoy hace ocho días Pero era porque estaba en San José Centro E iba a renovar el pasaporte Entonces me estaban pidiendo una fotocopia de la cédula Y como que cerca del banco Había como un café Internet Entre comillas Pero lo que sacaban era como copias ¡Ay! 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 No le hice nada Ay, ¿por qué soy así? ¡Ay! 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 ¡ mentioning una voz! O sea! ¡Ay! 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 Yo sé que yo puedo. ¿Cuándo? No sé. Pero que puedo. Sí. Tengo un saltito y todo. Sí, obviamente. Mañana con mucho gusto seguimos. Espero en la próxima. Fue el mismo canal. ¿Cómo llegar a un checkpoint en una hora? Pero no terminar la pantalla. Es que estas partes azules con las cafés y todo se me confunde. ¿Por qué no? Ay, ay. Me resbalo. No veo. Ay, ¿por qué me...? Suave. Ay, me caí. Qué estúpido. ¿Qué pasa aquí? Y es que no veo. Si ustedes pudieran ver mis piranitas, pego un brinquito. Este, pego un brinquito cada vez que me muero. Bueno, esto es, para mí es como ser cartago y ganar un campeonato. No, pero si hay algo que me saca más las ganas que esto, es contra. Contra sí que saca más. Ay, mi papá. Y ya... Contra sí que saca las ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! No debo ver hacia abajo No debo ver hacia abajo Ok, bien, bien Ay no, me quedo una vida Tengo miedo Checkpoint Ahora necesito 100 vidas Maldita sea ¿Por qué no lo maté antes? Fin de la partida Qué bajado Sí, se me ha ido demasiado tiempo en esto Voy a ponerlo en modo fácil No, mentira No lo voy a poner en modo fácil Ay, ya no puedo ¿Ya no lo doy? Ay, bueno En este momento iré a cambiar de juego No, no, mentira No, mentira Ay, bueno Ay, bueno Sé much ¿Qué? ¿Qué? Mi Está bien vindo De verdad no quiero ir hacia abajo. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡No! Mis zapatitos. Tengo mello. Este no se cae de verdad. Es que por eso entro en crisis cuando siento que se caen. O cuando me matan. ¡Te odio! ¡No! 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 ¡Ay! Ay, de verdad me asusto Estoy con miedo, siento que de todos lados me voy a caer Adiós, tortuga Ay, suave ¿Cómo llego? ¿Cuántas carambolas? ¿Cuántas carambolas? ¿Cuántas carambolas? ¿Cuántas carambolas? ¿Cuántas carambolas? No me importa que se me hayan olvidado 11 cajas En este momento de la vida, no me importa Qué sufrida Yo creo que ustedes confiaron más en mí que yo misma Ay no, y ahorita me van a perseguir Estas varas también me dan como cosita Es como las montañas rusas cuando uno va al revés Creo que aquí hay una Que uno va normal y que luego retroceden Y que uno va como de espalda y que no ve nada Cosa tan fea Nótese que no soy muy fanática de las cosas extremas No soy demasiado cobarde Manguito No soy muy fanática de las cosas extremas No importa, ya podemos reiniciar porque ya es otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Me resbalé. Me resbalé. La vieja confiable. Vamos, Crash. No sea como yo en la vida real que me canso corriendo 100 metros. Ahí, adiós, adiós. ¡Ah! ¡Ah! Ya, concentrado. Eso es nada más saltar y ya. Y listo. Ya, me voy a ir a trasladar por acá porque ya, ya me voy luego de estar sufriendo a montones, pero por lo menos pasé con ustedes esta pantalla. Fue difícil, pero se logró. Nada, muchísimas gracias por estar por acá viéndome sufrir. Porque hoy sí, sí sufrí. Entonces, muchísimas gracias. Y en la siguiente semana creo que voy a seguir sufriendo con Crash. Entonces, espero que por ahí me estén acompañando. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí dejando sus comentarios y siendo todos lindis. Así que un abrazote y un beso gigante. ¡Chaito!